Como no, a la provincia en conjunto, salud especial. Ustedes han podido ver en los medios de comunicación la respuesta que se le ha dado a los diversos negocios de despedidos de bebidas alcohólicas, donde se está cumpliendo o estamos haciendo cumplir el decreto presidencial, las normas que rige el COBA. Sin embargo, continúan las denuncias en sectores donde todavía están violentando la medida y venta de alcohol después de las 7 de la tarde. Fíjate bien, tú sabes que nosotros estamos acudados a la Policía Nacional y que, recuerden, tenemos una sola unidad del COBA en la provincia. El COBA demanda tener, San Francisco demanda tener tres unidades, por lo menos, para poder apalear la situación en todo lo largo y ancho de la provincia de Duarte. ¿Qué mensaje se le puede dar a aquellos ciudadanos que todavía quieren incluir en los famosos teteos? Bueno, sabes que en conjunto con la Policía Nacional, Salud Pública, el Ministerio Público y el COBA, nosotros vamos a enfrentar enérgicamente todo aquel que viole el toque de queda ahora más que se ha ratificado el tema de las normas. Así es que nosotros vamos a reforzar más el COBA en la provincia para, en conjunto con la Policía Nacional, por disposición del director nacional del COBA y el ministro, es decir, para nosotros enfrentar el famoso teteo, que es lo que nos está dando muchas cosas, muchas aguas que ver. ¿Han cerrado negocios en este nuevo horario el toque de queda? No, no, porque están cumpliendo. Por eso tenemos acá el coordinador provincial, Hipólito, que nos pasa los informes del patrullaje que se está haciendo en conjunto con la Policía Nacional. ¿Cuál es su nombre? Licenciado Nelson Mendoza. ¿Usted es? Director regional del COBA.